Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Hoy hablaremos de qué es el liberalismo. El liberalismo y sus vertientes, son los varios tipos de liberalismo que hay. Pero vayamos al principio. En un vídeo anterior ya hablé de lo que es el capitalismo. Capitalismo es libre mercado y propiedad privada. El capitalismo no tiene nada que ver con lo que hay actualmente, no tiene nada que ver con buscar en lo que estamos ahora mismo, no tiene nada que ver con defender lo actual, sino que es una idea del marco de referencia en el que nos comportamos, el libre mercado y la propiedad privada y la maximización de las libertades. Las libertades individuales. Entonces, para conseguir este marco de referencia y esta libertad de mercado y esta propiedad privada, hay dos maneras de hacerlo. Mediante el gobierno, mediante el Estado, y mediante la sociedad civil, mediante las personas libres. Estas dos diferencias son el liberalismo y el anarcocapitalismo. Hoy vamos a explicar el liberalismo, la manera mediante el Estado de conseguir esto. Primero de todo, ¿qué es el liberalismo? Ya por la propia definición y por la propia manera de introducir el tema, ya se puede deducir. El liberalismo es el sistema político para conseguir capitalismo, para conseguir defender la propiedad privada y el libre mercado mediante vías estatales, mediante poder político. El liberalismo no es algo como mucha gente se cree, que es privilegiar a los empresarios, o privilegiar a los capitalistas, o privilegiar el imperialismo, el mercantilismo. Todo eso son temas diferentes, todo eso son otros sistemas políticos y otros tipos de intervención. A la vista está que intervenir en el mercado lo que hace es destruir el libre mercado, por lo tanto, el mercantilismo es lo opuesto al liberalismo. En este vídeo nos centraremos en el liberalismo, si queréis, en otros vídeos puedo hablar del imperialismo o del mercantilismo. Algo que yo considero que es un error a la hora de definir el liberalismo, es explicar qué han hecho los liberales históricamente, definir las ideas de los liberales, y explicar sus acciones concretas, y no la idea final y lo que se busca. Lo considero un error porque no todo lo que han hecho los liberales es algo liberal. No todo lo que han aplicado ha funcionado, no todo lo que han intentado les ha servido. El liberalismo es una idea que ha evolucionado con el tiempo, no es lo mismo un liberalismo de siglo XVIII que un liberalismo actual. Propuestas liberales que se han hecho en la antigüedad se han demostrado fallidas, se han demostrado que no aumentan la libertad, y se han sido desechadas por muchos. E igual que ha pasado esto, ha pasado lo contrario, ideas que no se tenían muy en cuenta antes se tienen en cuenta ahora. Y algo hecho por un liberal no necesariamente es algo liberal. Liberal es algo que mediante el Estado se consigue libertad. Si un liberal llega al gobierno y hace lo contrario a eso, no está tomando medidas liberales. En España lo tenemos muy claro. Los liberales, o supuestamente liberales, llegaron al poder y se dedicaron a hacer expropiaciones, como si fuesen socialistas. Y eso, básicamente, pues no los hace muy liberales. Pero sí que hay unas medidas que los liberales mantienen en común, y que se cree de forma muy extendida, que estas medidas sí que traen libertad a la población. En contraposición de lo que creen los anarcovitalistas, que ya luego ya hablaré, porque estas medidas no necesariamente traen libertad a la población, ni defienden la propiedad privada, ni defienden el libre mercado. Las posiciones más comunes entre los liberales, por ejemplo, es defender la democracia, y defender la república frente a la monarquía. Preferir una monarquía parlamentaria, o directamente una república, tanto parlamentaria como presidencialista, frente a una monarquía absoluta. Y a esto ha añadido el sufragio universal, con la idea de que, eligiendo al representante, o al presidente, o al dirigente, se podrá elegir al menos malo, o al mejor, y por lo tanto redundará en libertad. Otra medida liberal es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho consiste en que toda persona está sujeta a la ley. Incluso dirigentes, legisladores, jueces, funcionarios, o cualquier persona encargada de hacer cumplir la ley. Es decir, la ley está por encima del ser humano, no el ser humano por encima de la ley. Que no puede haber nadie que no esté regido bajo la ley. Esto también se le llama el imperio de la ley. Esto es así para que luego no puedan haber cosas arbitrarias, no pueda haber una persona que acumule demasiado poder al poderse saltar la ley, y que las normas del juego estén claras. Todas estas cosas limitan el poder político y hacen que el político no pueda extrapolarse, que se quede en sus funciones más básicas y más elementales, para que no pueda acumular poder, y que no pueda quitar poder a la ciudadanía. En teoría. Por ejemplo, otro de estos mecanismos sería la constitución. El marco de referencia legal que debe de asumir todo político para hacer su legislación. La constitución son las leyes que debe cumplir un político. A la hora de legislar existe una normativa. Un político no puede sacar la ley que le apetezca, ni hacer lo que le apetezca. Siempre debe cumplir la ley. Y la constitución, que es lo que marca la forma en que se hace la ley. También otra propuesta de los liberales es la separación de poderes. Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Que estos tres poderes estén diferenciados, para que haya contrapesos entre ellos y nadie acumule lo suficiente poder como para hacer una tiranía o para quitar poderes a la población con facilidad. Otro contrapeso político que habría serían los referéndums, en los que participaría la ciudadanía. Hay quien propone que todas las leyes deben ser aprobadas con referéndums, como por ejemplo en Suiza. Y que por lo tanto la ciudadanía, al estar votando constantemente en lo que quiere y lo que no quiere hacer, se evitan muchísimos abusos políticos. Por lo tanto, el liberalismo sobre todo se centra en la forma de hacer política, en los marcos institucionales, en las reglas de juego que tiene un político. Porque a la hora de la verdad, el político lo elige la ciudadanía, lo elige el voto. Por lo tanto, un liberal no puede imponer al dirigente lo que puede o no puede hacer y las decisiones que se tomarán y lo que va a votar la gente. Pero sí que defiende un marco legislativo para que este político no asuma demasiado poder y que no pueda imponerse sobre la voluntad de los demás por la fuerza. Sin embargo, esto rara vez funciona, o pocas veces funciona, o algunas veces no funciona. Y políticos que llegan en el nombre del liberalismo, del conservadurismo, de ciertas ideologías similares, a la hora de la verdad, acaparan tanto poder como los demás porque esa es la tendencia del político. El Estado tiende a aumentar. Pero bueno, eso ya es tema del siguiente vídeo. Pero vamos, que por ese motivo, las decisiones que toma un político liberal en el poder no son per se liberales. Que un liberal tome una decisión no hace esa decisión liberal. Es la realidad, es la aplicación práctica a la que vuelve esa decisión y esa aplicación liberal o antiliberal. Si esa decisión acaba en más libertad para la ciudadanía, es una decisión liberal. Si en la realidad se impone esa idea y fracasa, y por lo tanto quita libertad a la ciudadanía, es una medida antiliberal. De hecho, se puede argumentar que todas estas medidas que he mencionado antes tienen su parte antiliberal o no son del todo liberales porque al fondo no se consigue libertad. Por ejemplo, hay un libro que es de Hans-Germann Hopp que se llama Democracia y el Dios que fracasó que compara la libertad civil, la libertad económica que hay actualmente en las sociedades después de la caída del absolutismo y lo compara con el propio absolutismo y te explica que hemos perdido libertades y no ganados. Nunca el Estado ha interferido tanto en la sociedad civil como hace ahora. Por lo tanto, las ideas liberales van evolucionando. Lo que al principio era mayoritariamente un actor republicano el ser liberal, ahora hay muchísimos liberales que son monárquicos porque se ha visto que no necesariamente la república trae libertad. Luego también el liberalismo acepta otros contrapesos civiles y no políticos. Pese a que el liberalismo busque conseguir libertad mediante el Estado, también permite el contrapeso civil de la sociedad civil de la población que no pertenece al Estado. Como por ejemplo la libertad de expresión para opinar sobre el gobierno, para opinar sobre el Estado y para quejarte de lo que hace, el derecho a manifestarte para poder reunirte y expresar colectivamente o en grupo lo que piensas, la prensa libre para poder escribir libremente y quejarte del gobierno y quejarte de sus prácticas, la educación libre para que el Estado no inculque sus valores y su mentalidad y su adoctrinamiento mediante escuelas públicas, o el derecho a portar armas, una de las maneras más efectivas de defenderte de los abusos del poder. Nunca ha habido una dictadura o nunca ha habido una tiranía en países con libre porte de armas. Pero cuando hablamos de liberalismo muchas veces nos estamos refiriendo a un genérico porque existen diferentes tipos de liberalismo o existen otros tipos de liberalismo otros tipos de prácticas que buscan la libertad mediante el Estado. El liberalismo sería el origen más o menos por así decirlo. Dentro de este pensamiento existirían liberales o liberales clásicos, libertarios, socioliberales y minarquistas. ¿Y en qué consiste cada uno de estos tipos? El socioliberal es el que defiende más Estado y más intervención, el que defiende un mercado libre pero con una gran carga pública. No llega a socialdemocracia pero sería un entre medias. Muchos de ellos defienden la sanidad y la educación pública las pensiones públicas pero luego defienden el libre mercado. Serían cosas tipo serían sistemas políticos parecidos al suizo o a los nórdicos. Que pese a que existe el mito de que los países nórdicos se pagan muchos más impuestos que en España en realidad no se pagan prácticamente los mismos lo que pasa que el mercado allí es mucho más libre. Luego estarían los liberales los liberales clásicos que defienden el libre mercado y el poco intervencionismo del Estado pero que defienden bastante intervención respecto a un anarcocapitalista. Defienden por supuesto ejército y policía estatal defienden en ciertos casos la intervención del Estado en ciertas prácticas mercantiles y cierta intervención también en sectores que consideran estratégicos. Luego estaría el libertario. El libertario defendería poca intervención del Estado muy poca. El libertario por lo general defiende solamente la intervención del Estado en policía ejército y justicia. Ya está. Y además el libertario tiene un añadido que defiende también no solamente la libertad individual en temas económicos sino que también se centra mucho en tema social. El libertarianismo se centra mucho en defender estas ideas de la libertad individual en toda práctica que se haga entre personas de forma voluntaria. Relaciones de pareja prácticas sexuales gestación subrogada tema consumo y venta de drogas u otras muchas cosas que el gobierno suele inmiscuirse. El libertario tiene que estar totalmente en contra de esta intervención. Y luego estaría el minarquista que no está definido muy bien a qué punto llega. Un minarquista es el que quiere la menor intervención estatal posible o la menor intervención estatal que pueda él imaginar. Por lo tanto un minarquista tiende a ser bastante variable. Durante unas épocas suele defender una cierta intervención luego se da cuenta de que cierta intervención podría hacerse o que necesita más. Es una persona que suele estar abierta a cambiar de opinión y suele variar bastante la manera de pensar. Es una persona que no necesariamente afirma que tener algo claro sino que ya veremos. Luego hay minarquistas que defienden incluso que si se demuestra que no hace falta ningún tipo de intervención estatal como el minarquismo es la menor intervención estatal que sea posible cero también sería la menor intervención estatal que fuese posible. Por lo tanto con un minarquismo puedes llegar al anarcocapitalismo. Es el caso por ejemplo de Juan Ramón Rayo. Y estas son por lo general las prácticas que defiende un liberal. Las prácticas con las que se suele creer que mediante el Estado se puede llegar a la libertad y al capitalismo. Es decir el libre mercado y la propiedad privada que esto sería mercado sin ningún tipo de intervención estatal y propiedad privada sin ningún tipo de intervención estatal tampoco pero con el Estado como árbitro de las relaciones humanas. En contraposición a estas ideas está el anarcocapitalismo que defiende que todo esto no funciona da unos argumentos de por qué no funciona explica que esto tiende a crecer y tiende a perderse enseguida y propone una solución alternativa de parte de la sociedad civil y no por parte del Estado que eso ya hablaré en otro vídeo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que os haya resultado interesante y si queréis más vídeos así si queréis más vídeos sobre divulgación historia cosas de progres o ideas de la libertad colabora en Patreon colabora en Paypal como otros están haciendo ya o si no comparte dale a me gusta y habla de esto con quien conozcas un saludo y nos vemos.